Chicos y chicas, bienvenidos un día más. Vamos a buscar las calabazas que se necesitan para que nos den un coche en Brohaven. Let's go. Listos, 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 listos. Vamos allá, gente, vamos. ¿Dónde estará la primera calabaza? Piggy nos guiará. Así que vamos con ella. A ver, aquí, como podéis ver, es tan fácil que nos dan este cochecito, el Medium, el otro coche, el difícil ese coche, y el Extreme, que es un cochazo, pero que más difícil. ¡Vamos a darle a Medium! Vale, como podéis ver aquí, a la derecha nos sale 0 de 20. Así que necesitamos 20 calabazas para que nos den este coche. ¡Vamos allá! ¿Dónde está Piggy? ¿Dónde está Piggy? Que será nuestro guía para encontrar las calabazas. ¡Vamos, Piggy! ¡Te seguimos! Queremos esas calabazas para conseguir... ¡El coche! ¡Vamos! A ver, a ver... ¡Vale, primera! ¡Qué bueno! Calabazas, calabazas no son. Son como montañitas pequeñas. ¡Vale, tenemos una! ¡Tenemos dos de 20! ¡Vale, tenemos dos de 20! ¡Ahí vemos otra! ¡Ahí vemos otra! ¡Ahí vemos otra! ¡Ahí vemos otra! ¡Tres de 20! A ver, Piggy se ha perdido. No sabe dónde están las demás. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Cámaramán, ¿sabe dónde hay más? Lo vamos a seguir, que va con el monopatín. ¡Otra más! ¡4 de 20! A ver, a ver, a ver... ¡Vale, 5 de 20! A ver, a ver... ¡Ahí hasta un caballo y un coche que derrapa! ¡Ahí hay otro más en esta escrita, chicos! ¡Vale, 6 de 20! ¡Ay, ay, ay! ¡Al fondo vemos otra! ¡Vemos otra! ¡Otra más! ¡El coche calabaza que derrapa, que nos sigue! ¡Nos quiere hacer pupita! ¡8 de 20! ¡9 de 20! ¡10 de 20! ¡Llevamos la mitad! ¡11 de 20! ¡Ahí vemos! ¡La 12! ¡Vale, bien! ¡Falta poco! ¡Aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más! ¡13! ¡14! A ver, Piggy, a ver, Piggy, está diciendo que la sigamos Vamos a ver, aquí atrás habrá otro ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ah! ¡No, por ahí atrás habrá ninguno más! ¡Aquí, aquí! ¡Delante del blanco había uno! ¡Vale, bien! ¡Llevamos 15 de 20! ¡Ahí vemos otro más! ¡16 de 20! ¡Mmm! A ver, a ver, a ver, a ver, como podéis ver, es este coche que nos está siguiendo El que estamos para conseguir ¡Que ha salido un pitufo de ahí! De momento no encontramos ninguno más No encontramos ninguno más A ver, a ver, por aquí Nos faltan poquitos, pero nos están costando de encontrar Pero los encontraremos El cameraman Creo que sabe dónde está A ver si lo vemos A ver si lo vemos El cameraman ¿Sabe dónde está y más? A ver, a ver, el cameraman Aquí, Piggy dice aquí Aquí está Nos hemos cansado un poco Que nos lleve un poco con la moto de nieve ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Sigamos, sigamos! Por aquí no se ve Por aquí no se ve A ver ¿Dónde están? Seguimos buscando las que faltan El pitufo Dice saber Que sabe dónde están ¿En el hospital? Vamos a ver Vamos a ver Aquí no Aquí tampoco ¡Ay! ¡Arriba la fuente! ¡Arriba la fuente! La 17 A ver si podemos subir Vale, bien 17 de 20 Nos faltan 3 Aquí otra más 18 Nos faltan 2 más A ver, a ver Aquí, aquí, aquí Bajo el tubogán Bajo el tubogán ¿Y la última ¿Dónde estará? ¿La última ¿Dónde estará? ¿Dónde estará la última? ¿Estará aquí? ¿O no? A ver, a ver Vamos A ver Con la zona Una hora más tarde Tengo La última La última Misión completada Vehículo desbloqueado Pues así, chicos Se desbloquearía La misión Medium Y aquí Tendríamos el coche Un like Suscríbete Si te ha gustado Esta misión Y para que tú También la consigas Tendríamos el coche Para comer Many Gracias por ver el video.